bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre una vez más les saludo con muchísimo cariño también hermano Efraín Mora de la mano de un servidor para compartir esta experiencia de fe gracias a Dios y a esta fe católica que profesamos donde podemos expresar públicamente lo que vive en nuestra vida lo que profesamos porque no valga la rebundanza en nuestra mente en nuestro espíritu en todo nuestro ser en estos días viviendo el tiempo de cuaresma como siempre nuestra santa madre iglesia católica nos introduce a este tiempo a través de diferentes experiencias como el viacrucis la oración la astinencia la limosna pero también hay algo importante y es que la iglesia nos prepara con diferentes retiros diferentes actividades donde también se ve claramente el arrepentimiento la conversión la contrición de pecado cuando confesamos nuestro pecado el acto penitencial que también estos días pues la iglesia tiene esa apertura hacia la misericordia de Dios que no es más que una manera de nosotros los pecadores los fieles identificados pues con este amor de Dios en nuestra vida y también creciendo cada día más hacia él y en él en su presencia pues reconocemos que estas experiencias pues nos enriquecen la fe nos acercan más a Dios y yo he estado también eventualmente participando de algunas de estas actividades la semana pasada compartí con ustedes la primera práctica desde boca chica el asilo de anciano nuestra señora del carne allá con de la mano de la sordicia pues vivimos esta experiencia tan bonita y aquella enseñanza se trató precisamente hablando de la oveja perdida como Dios padre envía al hijo que es el pastor a nosotros a la tierra para de una forma u otra entrar a ese redir santo de Dios partiendo desde ahí hoy comparto con todos ustedes entonces la segunda charla la segunda enseñanza más que nada fue como una enseñanza una predica y en esta ocasión pues estaré abordando el tema de el hijo pródigo que ahora la iglesia nos enseña a llamarle a esta parábola el padre misericordioso partiremos desde el capítulo 11 del capítulo perdón el versículo 11 del capítulo 15 del evangelio de san lucas ahí estaremos pues hasta el versículo 32 analizando estos versículos que nos hablan de la misericordia de dios cuando nosotros los hijos pródigos volvemos a él y nos dejamos abrazar por su gran misericordia ternura guiado enhorabuena el programa hoy quiero hablarte desde boca chica santo domingo república dominicana comparte con todos ustedes esta plática sobre el padre misericordioso dios de Dios este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 79 24 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis a y e porcelana laboratorio dentales brotesis fijas removibles implantes circonia brotesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 cazabe gourmet san jose el cazabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 8 0 9 5 7 0 7 8 1 7 y 8 0 9 9 7 0 5 2 0 1 luis joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 8 0 9 7 0 7 0 7 0 4 0 4 correo luis joaquín 2 0 1 3 arroba gmail.com biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrella sadalá plaza alejo frente a la pucamayma campus santiago república dominicana teléfono 8 0 9 2 4 1 4 2 4 0 consultorio dental doctor santiago pichardo odontología general rehabilitación oral odontología estética prótesis dentales implantes dentales diseño de sonrisa para citas 8 0 9 5 8 2 3 9 3 4 u 8 0 9 5 8 0 1171 extensión 4 1 0 1 plaza coromina suite 104 calle restauración esquina cuba santiago república dominicana acepta seguro médico síguelo como arroba santiago pichardo ir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatri suscríbete dale me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatri también puedes escribir a su whatsapp 8 0 9 2 9 9 8 3 3 8 escríbele a su email eric ramírez rd arroba gmail.com eric ramírez cantautor y predicador católico internacional desde república dominicana hoy quiero hablarte con eric ramírez bien damos continuidad a este recorrido esta experiencia que estamos viviendo con el señor cada experiencia con el señor decía san juan pablo segundo en una ocasión nos despunta el alma que es eso nos deja inquieto jamás jamás aquel aquella que tenga un encuentro profundo íntimo personal con el señor jesús se quedará igual quieto jamás con razón dice san pablo hay de mí si no anuncio la palabra de dios hay de mí si no grito que jesús está bien cada uno de nosotros bautizado confirmado en esta fe o en la fe que fuera está llamado invitado por el señor jesús aunque indigno pecador pecador a evangelizar y si fuera necesario decir algo eso es como una cosa loco pero si usted lo analiza no es una cosa loco evangelizar y si es necesario decir algo como es eso se llama testimonio de vida no basta en estos tiempos difíciles tiempos que está muy bien hablar decir y no vivir lo que decimos pablo a eso dice líbrame señor no cometer los errores que le digo a la gente que no cometa no vaya haciendo que ellos se salven y que yo me pierda me condenen examen de conciencia observar auto evaluarme la bocina me ayuda para que ustedes escuchen yo hablo hacia allá con la ayuda de la bocina pero también si me descuido y no pongo la bocina de frente para donde mí ustedes así que bien bendito dios y yo ay no yo tengo que primero predicarme a mí mismo observarme cuestionarme examinarme para entonces si poder ayudar con razón dice la biblia que un ciego no puede viajar a otro ciego los dos se van al hoyo al precipicio importante entonces descubrir en esta secuencia en este retiro cual es mal de este año que puede ocasionar este momento este encuentro en mi vida con el señor amén brevemente nos ponemos de pie por favor seguimos reunidos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén agradecemos a dios este retiro esta mañana este día ahora esta tarde que nos ha convidado que nos ha apartado del bullicio de la vida de la sociedad del mundo de las calles y que teniendo este encuentro acá con él vivo glorioso resucitado podamos seguir creciendo y avanzando en la fe madurando como creyente y sin algo nos hemos descuidado hasta este día reforzar nuestro encuentro con el señor nuestro compromiso con el señor y que podamos perseverar en el camino que el señor ha trazado y seguirá trazando para nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo siéntense por favor bien en un primer momento seguimos con lucas capítulo 15 versículo 1 y siguiente ahora si me pusiera a leer el pasaje completo del versículo 11 hasta el 32 entonces sería hasta muy agotador porque son muchos versículos son 21 versículos pero si voy a hablar en este segundo momento del padre misericordioso como bien conocido el hijo pródigo ahora padre misericordioso lucas capítulo 15 versículo 11 hasta el 32 lo interesante es que ya le dije el texto usted lo recuerda o lo anota o me lo pregunta después al final y lo lee en su casa lo lee en su casa cuando tenga chance cuando tenga tiempo aquí la reflexión no lo voy a leer iré leyendo algunos versículos claro que sí en el primer momento vimos que el padre habló con el hijo lo mandó a la tierra porque había ovejas había una oveja pero había ovejas descarriadas perdidas que necesitaban ser encontradas y sobre todo pues sabemos el plan último de Dios es la salvación era la salvación ese era el objetivo principal salvar a esa oveja que no es más que yo que usted en este segundo momento vemos a un padre misericordioso que siempre está esperando muchos creen que el día que el hijo vuelve el hijo menor vuelve fue coincidencia dice el texto que el papá no bien lo ve a lo lejos sale a su encuentro no es coincidencia porque las cosas de Dios no las hay lo que sucede es que papá Dios jamás se cansa de esperar que nosotros los hijos menores o sea los inmaduros en la fe en la creencia en el amor bueno el hijo menor que representa todo eso el desconocimiento de muchas cosas eh la incapacidad de hacer otras el hijo menor se va el padre no le prohíbe que se vaya porque nos da la libertad y el deuteronomio habla de eso precisamente mira enfrente tuyo dice la palabra pongo la vida o no dice y dice o porque tiene que elegir cada uno de nosotros tiene que elegir te pongo la vida o la muerte te pongo la gracia o el pecado como quien dice dios y el otro escoge la vida dice dice te la voy a imponer es obligatorio escoge y nosotros a veces pasamos del lado de los hijos menores en lugar de escoger la fe el amor la misericordia la bondad ofrendar hacer el bien es todo lo contrario dice Pablo hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago nosotros sea por lo que sea no somos tan buenos queremos hacer cosas buenas queremos portarnos bien a veces para que no miren a veces para quedar bien a veces porque no tenemos de otra a veces para que no paguen sea por lo que sea tratamos si los seres humanos tratamos de hacer el bien de acompañar a alguien que va solo un envejeciente que que necesita la ayuda para caminar para sentarse para ponerse de pie para alimentarse etc pero eso no significa que seamos tan buenos no tratamos de hacer cosas buenas y en ese proceso en ese intento de hacerlo bien nos entra la pereza la desgadez el desgane la poca voluntad el poco deseo y no quiero ir recuerda lo que dice la palabra de Dios aquel papá que tenía dos hijos y le dice al primero vea tal cosa él responde el primero dice si ya voy pero no fue el segundo lo mismo ve y dijo no no voy para allá reflexionó y finalmente si fue ese si fue el que dijo que no entonces nosotros tenemos siempre parte del primero parte del segundo parte del hijo menor parte del hijo mayor jamás como el padre pero si en cierto modo también tenemos cualidades del padre misericordioso en este caso se acredita totalmente a Dios esta parábola totalmente a Dios porque el único papá y no está en la tierra por así decirlo porque papá Dios está en nuestro corazón en nuestra vida pero el único papá que se va siempre a desprender que no pone condiciones que no necesitas ser amado para amar y sigo y sigo y sigo es Dios papá Dios es el único mira papá Dios jamás va a sentir que tú y yo lo defraudamos la imagen misericordiosa del padre lo que tenemos hijos a veces nos sentimos ah defraudado cansado frustrado amargado etc pero papá Dios de ninguno de nosotros pero yo no estoy hablando para ustedes ni para mí es que de los que andan en la calle de los que no les importa a Dios de los que dicen y se alargan de creer de decir no creer en Dios si nosotros creemos a nuestra manera cuando no nace vamos a la iglesia gente católica que dice ah cuando me nace yo voy a la iglesia bueno pero todavía le nace hay otro que ni le nace pero a Dios no le interesa mucho eso Dios siempre va a amar Dios siempre va a esperar Dios siempre va a perdonar Dios siempre va a alegrarse hacer una fiesta Dios siempre va a ser Dios Dios es el primero que desea nuestra felicidad Dios es el primero que desea entregarse y darnos y darnos su amor darse por completo Dios quiere la perfección en nuestra vida Dios quiere lo mejor para nosotros aunque nosotros rechacemos eso aunque nosotros reneguemos a eso aunque nosotros le demos a entender a Dios que ni siquiera a Él nos importa porque Dios es más grande que una madre más grande que un padre aquí en la tierra Dios es más madre que una madre Dios es más padre que un padre Isaías 49 habla de eso aunque una madre embarazada se olvidara que está embarazada yo no dice el Señor y Jeremia entonces como que completa porque con amor eterno te he creado te he creado te llevo grabado en la palma de mi mano ¿eh? y el amor del padre es un amor total incondicional no dice la canción bueno dice Isaías que el amor de Dios aunque es una canción católica pero dice Isaías que lo dice el amor de Dios es tan alto que no puede estar afuera arriba el amor de Dios es tan bajito que no puede estar abajo el amor de Dios es tan ancho que no puede estar para afuera ¿cómo es el amor de Dios? grande es el amor de Dios ¿ustedes han escuchado esa canción? está en Isaías que el amor de Dios es ah grande ¿por qué Jesús abrió los brazos en la cruz? ¿eh? ay perdón llámate a Jesús ah no como dicen y por ahí algunos bueno el amor de Dios Él abrió los brazos ¿por qué? porque quiere recibirte a ti y a mí porque no fue así ¿eh? o con las manos arriba como dicen una secta por ahí religiosa no abrió los brazos para expresarnos ese amor entonces Jesús sigue hablando después de hablar de aquella hueca perdida después de hablar de la mujer que perdió una moneda ahora llega y habla de estos dos muchachos uno menor y uno mayor a ver en qué posición nos colocamos nosotros y yo sé y estoy seguro que en algún momento de la vida repito hemos tenido algo de los dos nos hemos ido de la iglesia nos hemos ido de la fe nos hemos ido de la familia nos hemos ido de alguna manera u otra de algún lugar y también somos de los que en algún momento nos hemos quedado había un hombre que tenía dos hijos el menor dijo a su padre dame la parte de la herencia que me corresponde el padre repartió ¿qué repartió el padre? la riqueza y que podríamos nosotros decir aquí hablando de lo que el padre me ha dado el padre me ha dado vida o muerte salvación o condenación gracia o pecado y podríamos seguir ¿verdad que sí? entonces ¿qué me ha dado el padre a mí? cosas buenas o cosas malas sin embargo podemos ver a papá Dios que aunque nos dé esa libertad nos haya entregado todo no se haya guardado nada fíjate que la Biblia dice que papá Dios ni siquiera Jesús perdonó y lo dejó que lo matara la Biblia dice no es que Jesús tuviera pecado es que el padre entregó a Jesús su hijo para salvación nuestra y aquí viene lo interesante de esta palabra Jesús Jesús entrega por obediencia al padre el padre lo entrega por amor al hijo menor y al hijo mayor o sea al que supuestamente es el pecador y al que supuestamente se justifica porque ambos son pecadores y ambos se justifican el menor se va el pecado el libertinaje una cosa es libertad la otra es libertinaje diferente ah yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera porque Jesús pagó mi vida no 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 porque entonces si así actuamos ¿a dónde vamos? podemos condenarnos pero no porque Dios quiere recuerda que Dios no va a querer eso Dios quiere que te salve y que yo me salve pero aunque Dios llore de seguro que sí Dios llora la condenación de un alma claro que sí el enemigo se alegra pero Dios llora la condenación de un alma y quienes somos padres entendemos eso humanamente que nuestros hijos se portan mal se portan mal y son malcriados y no quieren ir y no quieren estudiar y no quieren trabajar y no quieren superarse ¿cómo nos sentimos? nos sentimos mal tristes sufrimos ¿eh? lloramos y ni siquiera cuentas se dan lloramos de impotencia de lo que fuese Dios aún así por su amor por su misericordia pues entrega a Jesús por el que está por el que se va por el que se queda por el que Jesús se justifica por el que se convierte por todos porque señores saquémonos la idea de que Jesús se entregó porque lo merecíamos es que no se trata de que si te portas bien te compro un helado no es que Jesús se entregó por buenos y por malos y no dice la Biblia que vino a llamar a los pecadores y a sanar a los enfermos y a resucitar y a resucitar a los muertos entonces Jesús no andaba buscando otra cosa que no fuera eso pero más que nada convertir el corazón Jesús quería convertir el corazón y que Jesús no vino a sanar señores Jesús terminó sanando porque la gente no creía el plan de Dios a través de Jesús era salvar la humanidad con la predicación con la palabra de Dios Jesús comenzó predicando no fue sanando pero se dio cuenta que la gente por más que lo escuchaba no le creía porque era el hijo del carpintero porque era el hijo de María porque era el nieto de San Joaquín y Santa Ana porque nació con nosotros y quien es este tenía que hacer milagros no bastó que lo escucharan ahora la palabra de Jesús enciende el corazón la palabra de Jesús transforma la vida la palabra de Jesús te deja inquieto la palabra de Jesús te salva la palabra de Jesús te renueva pero a veces también tiene que sanar físicamente para poder creer y este muchacho quiere hacer con su vida lo que él quiere en poca palabra este muchacho le dice a su papá ojalá te mueras porque cuando se hereda cuando se hereda cuando los hijos heredan de los padres cuando ellos cuando los papá se mueren papá dame la herencia en poca palabra porque no se mueren y aún así que hace el papá sabe que me está deseando la muerte pero aún así te amo no solo te doy lo que me pide me entrego yo me entrego yo te doy lo más valioso para mí a Jesús te doy la libertad que me pides pero también te digo vete pero cuando no tenga donde estar cuando sientas que allá no eres feliz que no le importas a nadie que no vales nunca pienses que te voy a rechazar que te voy a dejar la puerta cerrada te voy a estar esperando mi hijo porque te amo y porque no dejaré de amarte un aplauso a papá Dios dar gracias a Dios por medios de comunicación como estos que propagan el evangelio hasta los confines de la tierra para ello contamos con la colaboración económica de mis anunciantes de la Rosa Instruments instrumentos musicales asesorio iluminación pro audio taller de reparación ellos están en la calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná en Santiago República Dominicana llámalos al 809 276 1716 de la Rosa Instruments Luis Joaquín coach de nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita abajo de nutrición o llámalo al 809 707 0404 Luis Joaquín coach en nutrición BioFit RD entrena bien vive mejor avenida Estrella Salará frente a la Pucamaima en Santiago República Dominicana teléfono 809 241 4240 BioFit RD Impro Impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero Club de Leones Los Jardines Metropolitanos y Santiago República Dominicana teléfono 809 583 0028 Impro oficinas almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte 37 con el 809 573 7924 y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana con el teléfono 809 573 7999 delivery disponible para usted AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas removibles implantes circonias prótesis libres de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana llámenos al 809 242 4142 809 241 4142 Laboratorio Dental AIE Porcelana Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con todo Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca entre otros Tienen dos locales Uno en la autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la escuela Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana con los teléfonos 809 570 7817 809 970 5201 Cazabe San José Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo O de odontología en general Rehabilitación Oral Odontología Estética Prótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de sonrisa y mucho más Para citas 809-582-3934 809-580-1171 Extensión 4101 El está en la Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo en sus redes sociales como arroba Santiago Pichardo Clínica Dental Doctor Santiago Pichardo Agradezco a Dios infinitamente por la colaboración económica para que este espacio Hoy Quiero Hablarte continúe en el aire Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email erickramírezrb arroba gmail.com Erick Ramírez Cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana Hoy Quiero Hablarte querido hermano Hoy Quiero No te puedo retener No te puedo esclavizar No te puedo amarrar Te amo Me duele que te vayas No quiero que te condenes No quiero que te enfrentes a lo que te va a enfrentar Pero El hijo menor El que desconoce Un pajarito en una embarcación Triste Triste el pajarito en el barco Llegó el día que ya ni cantaba Y el capitán Que quiere mucho aquel canario Preocupado Le dice a alguien Vamos a abrirle la puerta de la jaula al canario A ver si es que se quiere ir Ah Desde que le abrieron la puerta De la jaula Pajarito Alita Pa que te tengo Y a volar Imagínate en alta mar Y a volar Y a volar Y a volar Pero pasaron las horas Pasaron los días Y el canario No encontró Donde descansar Donde reposar No había una palmera Solo era agua Viento Nada que comer Y dijo el pajarito Regreso donde estaba A lo lego Lo ve el capitán Ahora en la puerta De la jaula Que ahí viene el canario Y el canario Nadie tuvo que mandarlo Él solo se metió Derechito A la jaula Y a partir de ese día Dejaron la puerta abierta Que significa eso Que significa para usted eso A veces creemos Que con Dios Estamos presos A veces creemos Que con Dios Estamos estancados A veces creemos Que con Dios Nos falta todo Y Dios Nos deja libre Porque Dios Sabe Que tarde Que temprano Regresaremos A Él Y Él nos dejará La puerta De su corazón abierto Para recibirlo Con alegría Y con amor Y a partir de ese día Jamás Ninguno de nosotros Volverá a irse Bendito sea el Señor Avance Personalmente Yo también me lo he mandado Muchas veces a Dios Si Más de 20 años Predicar Personalmente He tenido momentos Que no Que no quiero nada 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 Ya terminaste Y vuelvo Y cuando vuelvo Como el ave fénix Entonces Caí Me levanto Pero no me levanto Por mi cuenta Y me doy cuenta Entonces Cayendo en cuenta De quien que me ha levantado Y me ha llamado nuevamente Y me estaba esperando Es el Señor Bendito sea el Señor Es el Señor El hijo menor entonces Juntó todos sus haberes Y unos días después Se fue Se fue Allí malgastó su dinero Llevando una vida Desordenada Cuando Dios No está en nuestra vida La vida es Desordenada Hace poquito Cambié un poquito Vaga la redundancia Porque yo siempre decía Bueno Mantengo la idea Para no enredarme yo mismo Hay que tener temor de Dios Porque si tengo temor de Dios No miedo Le fallo menos Pero aprendí hace poco Que más que tener temor de Dios Es mejor Amar a Dios Porque cuando se ama a Dios Se recibe el amor de Dios Se experimenta el amor de Dios Entonces Por el amor que le tengo a Dios Todo lo demás Llega y se da Por allá de Dios Amén No recuerdo bien Pero hay una santa en la iglesia Que dijo algo parecido a esto Te amo aunque no quisiera Porque aunque no quiera Te amo Y sé que aunque no te ame Tú me seguirás amando a mí El amor de Dios Recuerda Incondicional Las parejas Te amo Así Porque te da lo mismo Los hijos Te quiero mucho papá Bueno Te devuelvo parecido Pero Dios no Yo amé a Dios O no lo amé Él a mí Me seguirá amando ¿Qué dice el libro de Nacho? Mi mamá Me ama Dios me ama Dios me ama Papá Dios Me ama Grabemos eso De toda esta enseñanza Dios a mí Me ama Más de lo que merezco Más de lo que creo Dios a mí Me ama Y como Él me ama Él no va a dejar Que yo deje De salvarme El muchacho Después que gastó todo Después que Hizo con su vida Comenzó entonces A mendigar A pasar trabajo A buscar trabajo Empezó a desear Llenar Llenar su estómago O sea Satisfacerse físicamente Con lo que fuese Pero nadie Absolutamente Nadie Le daba algo Llega el momento En que tú Personalmente Tendrás que contactar A Dios En tu vida Porque cuando más Necesite de alguien Más te dará La espalda Con razón La Biblia Dice Maldito aquel Que pone su confianza En otro hombre Igual que él Defraudado Serás Cuando más Necesitamos A la persona Menos Está Para nosotros Este muchacho Hizo con su vida Tal vez En estos tiempos Consumiría Consumiría Droga Alcohol Prostitución Pornografía Etcétera Y después Que se vio Tan sucio Que se descubrió Tan pecador Que se vio Internamente Que no le quedaba Ni una Pequeña Milésima De nada De gracia De pureza De santidad Pero sobre todo Se dio cuenta Que no tenía Primero No tenía amor Pero tampoco tenía A nadie No tenía A nadie Y ahí cuando Entonces Uno personalmente Descubre Que aunque Falte todo ¿Quién queda? Queda Dios Y como que a Dios Lo tenemos Vamos a decir Bien dominicano Aquí A Dios Lo tenemos De Chu ¿De qué? De último Sí, sí Porque ya Hice De ahí Claro Muchas personas Dicen Ah Fulana Ahora que tiene 60, 70 años Me tiene iglesia Bueno Pero todavía no se ha muerto Todavía no se ha muerto No importa Niño, adolescente Joven Adulto Anciano Lo importante Es reconocer Que cuando Falta todo Queda Dios Hay que reconocerlo Ah que tuve toda una vida De pecado De desorden Cuantas cosas Y ahora Ah Nosotros mismos En la iglesia Ah cualquiera que lo ve Señores Repete eso Repetemos eso Que esa persona Bueno Hizo lo que hizo Este muchacho Una vida desordenada Pero Finalmente Está en la iglesia Pero tú y yo No le creemos No le creemos Y por qué no le creemos Porque tampoco nosotros Estamos verdaderamente Convertidos Y como nosotros No estamos verdaderamente Convertidos Como tampoco Somos capaces De entender Que Dios Si perdona Que la gente Si puede cambiar Porque a veces Nosotros estamos Metidos En la iglesia Con doble cara Con doble vida Y no somos capaces De aceptar Que el otro Si De verdad Y de corazón Se convirtió Porque la actitud Del hijo mayor Ah Espérate muchacho No le llamo Su hermano Léalo Ese hijo tuyo Mira Que te deseó La muerte Que le diste libertad Que le entregaste Todo Mira Ese hijo tuyo No le dice Mi hermano Ah En la iglesia Lo mismo Esa Cuidado Que robaba Y ahora viene A robarse la ofrenda Entonces Cuidado Señores Y no vamos Condenados por eso Hay gente Que cree Que Un pecado Por ejemplo No arrepentido Contritamente Lo va a llevar al infierno Hay cosas Que tal vez Va a condenar El alma Porque la dejó pasar Desapercibidamente Esa persona Y ahí entra Esa Esa actitud Esa actitud De no creer en el otro En el arrepentimiento del otro En la conversión del otro Porque repito Como yo no he sido Realmente Tocado Señores Yo decía En la otra charla Ese cantante Hay que respetar ¿Verdad o mentira? Problema de él Problema de él Pero no juzgarlo Orar Y pedirle a Dios Que persevere Que sea verdad Pero que dejó De cantarle ahora Al mundo Y quiere cantarle A papá Dios Y llevar gente A papá Dios Dejo tranquilo Problema de él Vida de él Ay señores Lo que pasa es que Ni podemos con la vida De nosotros Y queremos llevar La vida del otro Y aquí hay que decir algo Que yo he puesto Muchas cositas Muchas cositas En práctica Últimamente Somos muy buenos Buenísimos En dar consejos Pero no nos lo damos A nosotros mismos Y a eso le agrego esto Hay gente que le encanta Darte consejos Y decirte lo que tú Tienes que hacer Personalmente Yo me cansé de eso Personalmente Yo públicamente Lo digo Me cansé De que me digan Que hacer Yo tengo 45 años Yo sé lo que tengo que hacer Pero es que hay gente Que quiere que tú Vivas la vida de ellos Y tú tienes Eri Y tú tienes Eri Y tú tienes Eri Que hacer Que dejar Que decir Déjame vivir Déjame vivir Siempre y cuando Yo siga viviendo En Dios Yo vivo en Dios Yo vivo por apariencia Perdón Suena feo Pero a mí no importa Que la gente Hable bien o mal de mí A mí no importa Que la gente Piense bien o mal de mí A mí no importa Nada de eso Señores Yo me voy a morir Usted se va a morir Y el único Que va a determinar A juzgar Ayer y era malo Pero el día Que se muera Van a decir Cosa bonita Porque al muertito Hay que dejarlo Tranquilo Señores Procuremos Vivir en Dios Y si usted y yo Somos de eso Que nos encanta Dar consejos Comencemos a dárnoslo A nosotros mismos Y dejemos de perder El tiempo En estos días Yo he tenido que cerrar Dos o tres llamadas Y bloquear A dos o tres Y 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 a dos o tres En estos días En estos meses Yo estoy diciendo Cosas muy personales Pero lo estoy diciendo El que me conoce Como mi madre Que me ve Sabe de que estoy hablando Pero yo me cansé De que la gente me diga Que yo tengo que hacer Porque yo me cansé De vivir Aparentando Olvidándome de mí Es una cosa más infeliz Para una persona Que termine haciendo Lo que el otro quiere Con tal de llevar La guerra en paz Entonces tú terminas No siendo tú Sino la otra persona Y cuando tú caes en eso Ya tú ni comes con gusto Ya tú no te quieres bañar No significa que seas sucio Tú no quieres ejercitarte Porque tú eres una persona Amargada Vacía Y Que vive de Apariencia El que dirán Al hijo menor No le importó ¿A dónde fue? A donde su papá Padre misericordioso Él no fue a cualquiera Él fue a donde su padre Tengo que hacer algo Aquí viene lo interesante En el versículo 18 Tengo que hacer Algo ¿Qué tengo que hacer Para volver al padre? Este muchacho Preparó un discurso Pensó lo que iba a decir ¿Cómo lo iba a decir? Seguro que iba a llorar Porque estaba arrepentido Estaba arrepentido Esa es la palabra Arrepentido Y no estaba de verdad De corazón Ya no le importó Que el hermano La vecina El barrio La comunidad No, no, no La familia Él sabía Que a quien había renunciado Era a su papá Pero él también sabía Que como era su papá No lo iba a rechazar Volveré Volveré Donde mi padre Como dice Volveré Donde el padre De mi hermano Volveré Donde el padre De Dice Sordicia Volveré Donde el padre De No Como dijo Tengo que hacer Algo Volveré Donde mi padre Dios es Mi padre Me porté mal Pero él es Mi padre Y mi padre Es Bueno Y le diré Padre He pecado Contra Dios Y contra ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Wow Trátame Como uno De tus Asalariados Trátame Como tu quieras Dame patadas Repréndeme Dime lo que tu quieras Pero no me rechaz Pero no me deje solo Pero no me siga abandonando Pero yo no quiero esa vida Pero yo quiero volver a ti Pero yo quiero volver a ser tu hijo Pero yo quiero volver a amarte Pero yo quiero que me perdone Trátame como tu quieras Papá Pero no me deje solo Wow Se levantó ¿Qué hizo? Se levantó Se fue donde su padre Y estaba Aún lejos Cuando su padre Lo vio Y sintió Compasión De él Wow ¿Qué sintió? El hijo duró años Y ese día Papá Dios Estaba esperándolo Porque todos los días Papá Dios Está esperando Todas las noches Papá Dios Está esperando Por eso no fue coincidencia Que ese día Que el hijo volviera El papá Estaba Esperándolo Si no Que todos los días El papá Lo estaba Esperando Se levantó Se fue donde su padre Estaba lejos Cuando el padre lo vio Sintió compasión Corrió a echarse A su cuello Y lo besó Wow Imagínense todo esto Entonces El hijo le habló El pecado Contra Dios Y ante ti Ya no merezco Ser llamado Y contigo Pero el padre Dijo a sus servidores A los ángeles A los querubines A los serafines Rápido Traigan el mejor vestido La gracia El amor El perdón Coloquen un anillo En el dedo Haremos un pacto nuevo Consagraremos una vez más A este muchacho Que es mi hijo Y me uniré a él Y a él a mí Y traigan calzado Para sus pies Porque Aparte de que no tenía la gracia De que no tenía nadie Tampoco tenía donde sostenerse Como vida Como ser humano Traigan el ternero gordo Y matenlo Comamos Y hagamos fiesta Porque este hijo mío Como era No era el hijo bastardo Como dice en la novela El hijo bastardo No era el hijo del vecino Este hijo Mío Estaba muerto Por el pecado Y ha vuelto A la vida Por la gracia Bendito sea Dios Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y comenzó la fiesta El papá le dijo Háganlo llegar Mi hijo ha regresado Vamos a celebrar Un aplauso al Señor Agradecido de Dios Agradecido de su audiencia Y todo este personal Que estuvo presente En este retiro Cuaresmal Correspondiente pues A lo que es El centro De asilo de ancianos Nuestra señora Del Carmen Ahí estuvimos Viendo esta experiencia Durante la mañana Y partes de la tarde Donde Dios Grandemente Se manifestó Y sentimos El abrazo Misericordioso Del Padre Gracias a nosotros Reiteradas a usted Y también a todo el personal Que una vez más Pues me ha recibido Con tanto cariño Enhorabuena pues Hemos compartido Esta experiencia Esta linda experiencia De retiro Cuaresmal desde allá Y también les exhorto a ustedes Que si quieren Ambas enseñanzas Que se desarrollaron En ese retiro Ya están en Youtube Usted puede accesar a Youtube Mi canal de Youtube Eric Ramirez RD Misatri Buscar el video Correspondiente Y también la lista De reproducción Hoy quiero hablarte Donde precisamente Pues sale Este programa Bendito sea el Señor Hasta la próxima semana No olvide Con Jesús delante Y María detrás Que sean en mí Y usted su santa Y buena voluntad A vivir esta Esta semana santa A vivir esta experiencia Del Señor Creciendo con él Y avanzando pues Hacia la resurrección Para que entonces Dejando los 40 días De desierto Entremos a los 50 De la Pascua A celebrar Que Cristo está vivo Ha resucitado Y está entre nosotros Todavía Vamos a vivir esto Pero ya le adelanto pues Con este final Del programa Correspondiente a esta semana Que vamos a entrar En esta semana mayor Con un espíritu pues Recogido Y podamos pues De una forma u otra Sentir la bendición de Dios Que Dios le bendiga Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy quiero hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Prótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonfriza Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo La Iglesia de Jesucristo Hoy quiero hablarte querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra, de enseñanzas, de catejesis y de formación Gracias por ver el video